¿Qué es la bandera argentina? La verdad que el sector educativo se ha plegado a pleno a poder participar en los distintos niveles, jardines, primaria, secundaria, educación superior, la verdad que ha aprendido muy bien la idea y eso habla del compromiso que como valerenses tenemos para buscar una identidad, más allá de que no estemos pasando buenos momentos a nivel nacional y provincial, en el municipio por ende tampoco lo estamos pasando, pero bueno hay cuestiones que queremos cuidar, que queremos respaldar, la salud, la educación, la seguridad para nosotros son ejes principales por los cuales tenemos que desarrollarnos, así que para mi siempre es un placer visitar escuelas, jardines, recorrer, charlar no solamente con los alumnos sino con los docentes, con los auxiliares, con los directivos, con los padres fundamentalmente, porque en todo esto sabemos que es muy importante el acompañamiento de los padres, sabemos que la escuela es el segundo hogar y realmente nos interesa que tanto el primer hogar como el segundo estén cumplimentados para que todos podamos desarrollarnos de la mejor manera posible, sinceramente quiero agradecerles, ahora voy a recorrer la muestra y quiero agradecerles el compartir, esto es un gesto de amor, de cariño y quiero que sepan que ese mismo respeto, amor y cariño yo lo tengo así que, así que muchas gracias por la invitación, espero que sirva la bandera, que nos puedan llevar orgullosos como todos llevamos nuestra bandera argentina y que podamos seguir creciendo en conjunto, muchas gracias. Aplausos